Luis Miguel Billy Joel Billy Joel Billy Joel Raúl Di Blasio Fito Paes Ah, sigue Shakira No me alcanza ¿Qué más va a pedir? El Nero Rada No, ese no me lo perdí ¿Qué más? Pida, pida, pida Tiene escrito Se acabaron los de la lista Tiene escrito la lista Queen, Queen Otra de Queen Otra de Queen Mamá Pida, pida la última La última, algo de... ¿Qué más se anotó? Ah, hizo toda Ah, no, no, pidió Ricardo Montaner No, pero esa la sabés ¡Qué grande! Ahora sí Ah, claro, yo toco y usted me toma el whisky No, pero yo no sabía que... ¡Llévalo nomás, vamos! ¡Llévalo nomás! 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 Señoras y señores En vivo y directo desde Miami Con ustedes ¡Adriano! ¡Llévalo nomás! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es la psicología humana? O sea, todo el mundo aplaudiendo Y mis ojos van directamente a ese que aplaudió así, mira Dice, ¿a dónde me trajeron? Pero no importa, siempre es así La psicología humana nos lleva por caminos cortos y largos Hay uno de corto y el otro Acá está, muy bien Pero bienvenidos a Sin Pistas, aplausos Espera que Feli tiene que hacer sus cosas también ¿Va a pasar las cosas o no? Se quedó muerto Feli. Se quedó frisado. Algo que nunca dije, mi mujer me dijo ¿Tienes mujer Adriano? Sí. Dice, baby, quiero aprender a hacerte algo nuevo que te dé placer Le dije, aprende por favor a ser una milanesa Tenemos que ampliar un poco el espectro Bueno, según Fox News, la Casa Blanca estaría teniendo problemas Pues la dieta del Presidente Biden se asimila mucho a la dieta de un niño mal alimentado Mirá El Presidente ingiere pizza, helado, hamburguesas, cookies, peanut butter and jelly sandwich Y se estaría peleando con la primera dama Pues no le gusta comer vegetales Y si lo obligan, se tira al piso y hace un tantrum Se alimenta como un niño Se comporta como un niño Se caga como un niño No Igual a esta altura estoy más preocupado por lo que sale de su boca Que por lo que entra De nada Fox News Bueno, de acuerdo a varias fuentes de noticias Unos jóvenes en Cuba ¿Está bien la cabeza? Unos jóvenes en Cuba habrían conseguido transformar plástico reciclado en gasolina Tremenda hazaña con sote ¿No? Bien Por miedo Atención Por miedo de ser ultrajado de partes de su cuerpo Eduardo Antonio canceló todas sus presentaciones en la isla Tiene un trabajo en el internet Gracias Bueno, grandes noticias para los amantes de Tom Cruise ¿Sabe quién es Tom Cruise, director? Sí, es un actorazo ¿Le gusta? No ¿No le gusta? Sí, es un actor ¿Bueno actor? ¿Bueno actor? Sí, debiera de gustarle Sí Sin problema No, me imagino que no es homófobo No, yo no soy fósforo ¿A usted le gusta a los... Le gusta a todas las cosas? No es ningún fósforo, ¿no? Muy bien Bueno, el fin de semana estuvo Tom Cruise platicando muy de cerquita la Fórmula 1 aquí en Miami con Shakira Se lo vieron, se lo vio, se lo vio Una loba como tú Cante, director Una loba como tú Ah, no la escuchó nunca Bueno, aparentemente Tom le estaba pidiendo la tenencia de Piqué ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué lo quiere? Bueno, consultado por periodistas Tom Cruise aseguró que lo pasó de maravilla Por lo furiosa y rapidita que fue La carrera dice que ni la vio Al parecer Tom se dedujo a Shakira con su sedoso pelo y su Top Gun ¿Sabes cuál es ese? ¿Qué es el Top Gun? Top Gun ¿Tenemos, Santi, por favor, la foto de Tom Cruise y Shakira? Ahí está, mira ¡Upa! Bien Mirá, mirá, estaban bien los dos, ¿no? Perfecto, ya, quítala Esperá, ponla de vuelta que ahí vi algo un poco raro Opa, mirá ese pezón Mirá el pezón de Tom Cruise, claro Está erectado, está erectado ¿Ves lo que digo? O sea, mirá esos pezones Puede cortar vidrio con esos pezones ¿O no, director? Están bien duros, ¿no es cierto? Están duros como Dani Alves en una discoteca ¿Tiene alguno? Duro como el pañuelo de Biden ¡Uh! Duro como la lengua del Dalai Lama Oh, no, por favor, ¿tiene otro? Sí, duro como los bigotes de Laura Bosso Está afilado, bien, me gustó Bueno, atención, el Sol de México, Mickey Anunció su nueva gira Bien, los tickets para ver a Luis Miguel se venden a 6.900 dólares cada uno ¡Oh, la pal! Bien, hay que inventar gasolina Eso es 6.900 dólares más que los tickets para entrar al show Exactamente O sea, mirá, vas con alguien y es un montón de dinero Por esa plata pongo en YouTube los vídeos de Luis Miguel y me traigo a Eduardo Antonio a la casa Claro De solo pensarlo me existé Claro Pero, ¿cómo dice Luis Miguel? Buenas noches Buenas noches Buenas noches, ¿cómo dice? Buenas noches Bueno, mira esto Según las noticias locales Un cubano pidió una culiada antes de saltar a una cafetería No Perdón, puto telepronte Perdón, una colada pidió Una colada Sí Mala mía Espera, mala mía ¿Quién anoto? Mala mía, aunque te digo, no es mala idea tampoco Pero Claro, pero, pero No es mala idea Director, ¿ustedes pedir una colada antes de realizar alguna actividad? Por supuesto ¿Cuándo? A la mañana temprano A la mañana pide una buena colada, ¿no? Sí, una buena colada No es mala No es mala Yo antes de venir al show pidí una buena colada Pero No, no me la dieron Fueron dos minutos de furia Y adiós colada Bueno, vos más que yo Bueno, y gran día para los amantes del Reino Unido ¿Qué pasó? El rey Carlos Carlos, ¿no? Carlos El rey Carlos fue coronado luego de 74 años Esta vez se la pusieron bien puesta Mira, una resemblanza y empatía fuerte con nuestro director Que corona también cada 74 años Bien Cuando digo corona, claro, me refiero a que se masturba Está bien En una ceremonia pulcra y cuidadosa Carlos y su mujer fueron coronados Ante los ojos del mundo Según reportes, el rey Carlos siempre tuvo una relación muy traumática Y competitiva con su madre Pues los dos peleaban por el trono Igual que Cristian Castro y Verónica Solo Espérate Solo que esta Se tuvo que encamar con muchísima más gente para ser coronada Estoy hablando, claro, de Cristian Castro Pero Pero mira Al ver las fotos de Carlos Denota Como que sí Y lo voy a decir Como que tiene olor Ajá Tiene como un olor a persiana mojada ¿No? Como Lo ves como viejo Como A pasaporte guardado Sí, sí, sí Como que las páginas están pegadas Están pegadas Sí, amarillas No, tú ves como Con los cachetes de la nalga Se pegan Se pegan Húmedos Sí Sí, señora Esto está live En este momento Como Hace un ruido ¿Cómo es el ruido de nalga pegada? No, no, no es así Sí, claro Bueno Estamos en vivo por América TV Aplausos Vamos También en vivo por Tugo Nuestra casa madre ¿Seguimos en vivo por Tugo? Sí, señor Vamos Tugo, querido También en vivo para UCL Unión Continental Latinoamericana Y para nuestros amigos de Costa Rica Tede Max Y Tede Max Vamos Esta noche O esta tarde O este día Según cuando lo vean Nos visita Jayce Torres Aplausos Vamos, Jayce Torres Vamos, Jayce Gran cantante Nivel Nivel, eh Y vino muy sexy Trajo guardaespaldas Trajo al primo Y él también Él también No, bien No, no Trajo bonitos pantalones Lindos pantalones Se los vamos a quitar Vamos a ver si hacemos gasolina Con esos pantalones Bueno, director Lo va a enviar para Haga lo suyo Dale En el próximo bloque Seguimos con Adriano El que te pide una colada Antes de asaltarte Y tiene olor a heladera apagada Llévalo 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 Comprar una casa Es el sueño Para muchas familias Pero para algunos Pero para algunos resulta difícil Cómo comenzar el proceso Y para otros Lo ven hasta como un sueño Inalcanzable Pero déjame decirte Que si no tienes el dinero En su totalidad Puedes acceder a un crédito hipotecario En First American Lending Te ayudamos a entender Y te facilitamos el paso a paso Del proceso del crédito hipotecario Como por ejemplo Califico para un préstamo Si no tengo puntaje de crédito Puedo obtener una hipoteca Cuánto de inicial necesito Cuánto pagaría mensualmente Puedes tener estas y otras interrogantes Pero lo más importante Es que tengas de tu lado A los asesores hipotecarios de confianza Te ofrecemos más de 20 programas De financiamiento Al mejor interés del mercado Estamos licenciados En los estados de Nueva York New Jersey Connecticut Pennsylvania Y Florida Somos First American Lending Tu primer paso al futuro Or First American Lending Los 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me voy a ver así, pero yo sé que... Te pones el chaleco tú. Con eso te vas a ver súper, súper. Me vas a estar un poquito ajustado. Para la próxima te traigo unos guantes a ti también. ¿Guantes? Ya necesito tres guantes, ¿eh? Pero está muy bonita esto que es para un look como para salir a la noche, para ir adónde. Eso es un look de artista. Claro, porque es como de cobra. Es como una piel de snake. ¿Quieres verlo completo? Bueno, si pide. A ver, ahí está. Va a ser Jay-Z. Música. Mira, mira. Ahí está. Bueno, bien, bien, bien. Los tickets de los parques... Tengo que hacer muchos shows para poder ir a hacer los parques. ¿Cuánto cuestan los tickets? ¿Están como 150 dólares los tickets de los parques, no? Sí. Y aparte, espera, vas al parque y tienes que comer algo y vas con la... Se va un montón de billetes. Para la próxima me invitas. Yo te invito... Sí, invítame al parque. Pues tenemos director caja chica para llevar a Jay-Z a... Sí, sí. ¿Cómo estamos? 120 pesos. Ah, y 120. Alcanzo. Bueno, es una producción que está empezando, está comenzando, Jay-Z. Ya tenemos llamada. Espera que tenemos un llamado. A ver, permiso. Sí, hello. Ah, habla Gloria. Gloria Estefan. Ah, Gloria Estefan. ¡Aplausos para Gloria! ¡Vamos! ¡Vamos, Gloria! ¡Salud! Bienvenida, Gloria. ¿Cómo estás? Estás con la voz ronca, ¿no? Sí, estuve mucho frío. ¿A qué? ¿Dónde estás? Espera, ¿dónde llama, Gloria? En Nuevo York. Ah, claro, está en Nuevo York, hace frío. Diga, ¿cómo la puedo ayudar, mi amor? Bueno, ahí estoy viendo que esta chica... ¿Con qué permiso está en este programa? Ah, usted... Ah, no sé. ¿Pidió permiso, Jay-Z, para venir? Te dije que no dijeras nada. Ah, ahora es culpa mía. Ahora es culpa mía. Sí, no, va a ser sancionada, ¿eh? No, ¿qué le van a hacer? Con el pezón de Tom Cruise. Adiós, bueno, bueno. Espérate, Jay-Z, estuviste... Oye, yo soy una chica decente. Exacto, es un guarano, el director, tranquilo. Espérate, tú estuviste en La Voz... Así es. ¿Cuándo fue eso? En el 2019, antes de la pandemia. Pero, ¿en cuál, en cuál? La Voz Latina. La Voz Latina, ¿aquí en Miami? Aquí en Miami, sí. Y estaba, ¿qué? Luis Fonsi... Luis Fonsi, estaba Alejandra Guzmán, Carlos Vives, y también Wisin, yo fui... ¿Y quién te eligió? Equipo Wisin, ¿le era? Me eligieron Alejandra, Carlos Vives y Wisin, pero yo fui con Wisin. Ah, mirá. Claro, yo me hubiera ido con Alejandra. Yo también. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que ahora entiendo... Yo ahora vi el video, ahora que entiendo el video. Pues Alejandra y yo sí tuvimos... En un momento tuvimos mucha química, porque ella también estuvo en un programa como jueza. Claro, ¿por qué pasa? Y Jay-Z canta mejor que Alejandra. Bueno, ahí no sé. Ahí está la broma. No, son diferentes timbres, ¿no? Exacto, diferentes timbres de Wisin. Pero a mí me encanta, yo soy fanática de Alejandra Guzmán, la admiro, es tremenda mujer, tremenda artista. Qué mentirosa. Incluso todavía es súper fuerte y yo quiero ser... No, fuerte es, fuerte es. Fuerte es, fuerte. Alejandra Guzmán se enoja y te corta con el pezón también. Sí, sí, sí. Y no queda nadie. Oye, yo me enojo también, ¿no quieres ver a una cubana enojada? ¿Tú eres de Cuba o de qué parte? Soy del oriente, de las Tunas. ¿De las Tunas? Ah, de las Tunas. ¿Qué es las Tunas? ¿Qué hay en las Tunas? Las Tunas es caliente. ¿Es caliente? Sí. No, no es Tuna Fish. No es Tuna Fish. Es una planta, es una planta, identifica de dónde soy, pero es una tierra muy caliente. ¿Cerca de La Habana, de dónde es? Está para el oriente, está cerca de Holguín, para todos mis cubanos. Cerca de Holguín, saludos a los cubanos. Envíate a todos tus cubanos. Un saludo enorme a todo mi pueblo cubano, claro, a mi familia, a todos los que me apoyan. ¿Tienes mucha familia en Cuba todavía? Aún, sí, tengo mucha familia. Tengo a mi abuela, mi única abuela, por parte de madre. Qué lindo. ¿Qué edad tiene la abuela? Mi abuela tiene 84 años. Ah, bien joven, está muy bien. Ah, está mejor que yo, sí, mejor que yo, porque está cualquiera. Cualquier abuela está como yo. ¿Cómo se llama la abuela? Mi abuela se llama Telma. ¿Telma? Salud. Yo salí, me parezco mucho a ella. ¿Te pareces a Telma? Sí, sí, me parezco a mi abuela. Yo te voy a decir algo, el director que tiene 74 años, que está como Juan Carlos, la ve a Telma y un date la llevas, ¿no? Ah, sí. ¿Ves? Mi abuela es súper pipí. Súper, claro. Yo también. Ahí está muerto, director. Claro, pero la abuela no es superficial, la abuela le gustan las cosas buenas. Le gusta mucho el dulce. Le gusta el dulce. Las tunas. Tunas, bien, bien, bien. Bueno, ¿vas a cantar con nosotros algo en el próximo bloque? Claro que sí, ¿qué ustedes creen, chicos? Va a cantar un aplauso. Tiene un cutis blanco, te cuidas bien el cutis, ¿no? O sea, ¿no tomas sol? Muy poco. No, me pongo siempre protector solar. Siempre protector. Incluso yo, desde muy pequeña, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el cuidado de la piel, así que... ¿Vas a la playa? ¿No vas o sí? No, no, no. ¿No vas para nada? No es suficiente sol. Sí, estoy blanquita. Espérate, ¿y vas? ¿Pero vas con... ¿Haces toples? No. ¿Como Europa? No, no toples. Para eso tienen que pagar y mucho. ¿Cómo tienen para qué? ¿Qué cosa tienen que pagar? No, pero ahí en Ball Harbor está la playa que... Sí, sí. ¿Es gratuita? No. Ah, nada es gratuito. No, cama se la... Bueno, estamos... Mira, tenemos poco tiempo. En el próximo bloque, Jaycee va a cantar una cantante... Espectacular. Es espectacular. Va a cantar una canción que es complicada, muy linda. Vamos a ver si a mí me sale tocarla en el piano. La canción también. Así que en el próximo bloque, ¡canta Jaycee en vivo! ¡Bravo, Jaycee! ¡Bravo, Jaycee! Seguros, accesibles para toda tu familia. ¡Bloque musical en Sin Pistas con Jaycee! Que me dice que tienes prontas presentaciones, ¿no es cierto? ¿Dónde vas a estar? Así es, a todos los televidentes. Bueno, todos los miércoles tengo mi propio show en el restaurante de Gloria y Emilio Estefan. Estefan Kitchen en Orlando de 6 a 9. Hay que ir para Orlando a ver a Jaycee. ¿Los miércoles a qué hora, Jaycee? Los miércoles de 6 a 9 PM. 6 a 9, bien lindo. Y también tengo uno el 4 de julio en la pequeña Habana, en la calle 8, aquí en Miami. Así que todos están invitados. ¿Y ahí qué vas a cantar? Todavía no sé, estoy planeando. No se sabe. Pero algo muy bueno. Bueno, esta canción quiero decir que es, primero, hermosa, difícil y compuesta por David Foster. No sé si sabías. Y dice más o menos así. Shaka Khan, una gran artista, así que espero la disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!